Tecnología, entretenimiento y diseño en un solo lugar, TEDx, televisión educativa, ideas en movimiento. Fue un espacio en el que expertos en educación, administración, cultura, ciencia y tecnología compartieron su conocimiento, trayectoria y experiencias. Todo encaminado a la enseñanza de calidad y a la apuesta más grande en el siglo XXI, el modelo educativo. Para que cada mexicana y cada mexicano alcance su máximo potencial necesitamos este nuevo modelo educativo. Lo que al final del día queremos es que los niños y los maestros sean felices, que amen la escuela, que les encante explorar y aprender, que lleguen al salón de clases listos para iniciar una jornada divertida, compartida, entretenida y también cognitiva. Televisión educativa fue la anfitriona de esta red de conferencias en la que se abordaron temas como el uso de las nuevas tecnologías, habilidades digitales, herramientas de aprendizaje, temas motivacionales y música. La casa de la comunicación educativa, donde hoy daremos paso para que la tecnología, el entretenimiento y el diseño sean nuestras herramientas para difundir las mejores ideas de los expertos en educación y cultura. Alicia Lebrija, presidenta ejecutiva de Fundación Televisa, expuso que la confianza en las personas permite lograr grandes objetivos profesionales y personales. Si un maestro cree en ese estudiante, el estudiante va a creer en él mismo. Y esa inspiración, nuestros estudiantes, desde que están en preescolar y hasta que van a la universidad, tienen que creerlo. A este encuentro asistieron los niños triquis, campeones mundiales de básquetbol. Su entrenador, Sergio Ramírez, impartió una cátedra de superación, trabajo en equipo e inspiración. Estos chicos entendieron que la única forma de salir adelante es trabajando en equipo, unidos, como ahorita lo estamos. Nosotros la única camiseta que nos ponemos siempre va a ser, sí, la de México. México es el que nos inspira a salir adelante. Estos niños son la inspiración para muchos, pero la inspiración para ellos son ustedes. En el turno de Marinela Servitje, directora de Fundación Siete Colores, aseguró que un método de aprendizaje eficaz son los museos interactivos que permiten el desarrollo de los sentidos. Tienen que ser museos muy congruentes y que verdaderamente estén en el siglo XXI. Y no todo es tecnológico. El escritor José Gordon le apostó a la ciencia a mirar el aprendizaje como una galaxia. Podemos plantear también que hay 100 mil millones de neuronas. Esto nos plantea que tenemos prácticamente, por decirlo así, de manera metafórica, una galaxia en el cerebro. Esa es la caja inteligente. La caja que nos va a ayudar a salirnos de las otras cajas en las que nos hemos metido. Jorge Fernando Negrete, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, afirmó que la tecnología y la era digital harán cambios positivos en los individuos de manera integral. Hoy estamos en una sociedad conectada. No hay herramienta más poderosa de transformación social que el Internet. Y el presidente de Fundación Azteca, Esteban Moctezuma, aseguró que la música es el mayor antídoto para la apatía y la ignorancia. Hablamos oportunidades para que todo México pueda vivir como una orquesta. Es muy simple, tenemos el método, tenemos la decisión, existen los recursos. Todos coincidieron en entender puentes de entendimiento, encontrar fórmulas para el crecimiento y desarrollo personal y profesional, así como hacer del conocimiento el mayor tesoro. Solo se logrará poniendo las ideas en movimiento. Para México al día, Jacqueline López Zárate.